blanco, la bata, ahí va el dog, pero cuando lo salí y di la vuelta así, no había nadie. Entonces, ahí ese hospital tiene la fama de que por esa misma capilla que se ve una monja blanca. Ahí dicen que los que están así o internos, los que quedan ahí, no, pero los enfermeros, que son los pacientes, no los pacientes, no los pacientes, porque ahí se quedan bastante por días y todo eso, ingresados. Allí este, o sea... ¿Los familiares o los pacientes? No, los ingresados, digamos que los dejan ingresados, Esteban. Entonces, ahí tienen también, cuentan también de que cuando ya, o sea, ellos quedan dormidos ahí, pero cuando vienen a reaccionar, están afuera, en el portón, con todo, sí, o sea, ya con la bata y todo eso, cuando vienen a reaccionar, ¿y qué estoy haciendo aquí? Se levantan solos. O sea, pierden el conocimiento. Pues sí, se levantan solos y van a parar ahí. Ajá, algo así, o que los llevan algo. Y en otra ocasión, de la pediatría, a la emergencia del hospital de Santana, uno tiene que pasar a ley por la morgue. Porque es una bajada, la emergencia está allá abajo. La cosa es de que, de que, nos llamaron que había una máxima ahí en la emergencia, bajamos con el R1, cabal, pasando por la morgue, como que vayamos así con payback, los dos así, y de repente aquí ven, aquí ven. Cabal, así. Sí, es que sí. Inmediatamente uno, o sea, ¿quién me está llamando? Y no era nadie. Es que allí en ese... No, de aquí, de aquí ven, aquí ven. A la morgue, o a media, media, media cuarta más o menos. Bueno, de aquí al palo, digamos. Es que sí, en ese hospital de Santana da un miedo, un escalofrío hasta de día, da miedo. Pasan cosas. Hay una zona vieja que... No, es que por los viejos, creo, bien raro. Nosotros fuimos, fuimos a ese hospital, va. Es que vamos a estar siempre. Ajá. Ah, va. Es que puedes irme, y... Ayudame, vamos allá, me dejamos la puerta y todo. Vamos, le dije. Fuimos, fuimos varios, no me acuerdo quiénes más andaban. Fuimos varios, va. Entonces me dijo, me dijo el chamaco de la policía. ¿Quién va a entrar? Dijo el chamaco, va, yo voy. Le dije, adentro se tienen todos los muertos. Muertos. Puños, muertos, hacia la paz. Y nos dijo, ¿cuál es? Le dije, nosotros, porque el que estaba allí cuidando el amor, es sucriptor. Entonces. ¿Es qué? Es un sucriptor. Ajá. Entonces, nos dijo, él es, dijo. Él es. Ahí estaba él, con su pamper también, ahí. Y, este, bueno, hay que sacarlo, me dijo. Vamos, va, sí, me dio unos guantes y todo. Donde me metí al cajón, ¿cuándo lo tenía? Se le movió un pie, frío, sin mentir. Se le movió un pie y le dije, yo, no más así va. Y lo agarré. Y me dijo, vuelve, el chamaco, eso es normal. Me dijo, que lo vea, me dijo, el chamaco, el de la funeraria. Si nosotros, me dice, cuando lo estamos preparando, me dice, hasta se menean, me dice. Hablan. Pero, pues, es por los mismos nervios que ellos mantienen vivos durante. En menos de, o sea, por las 24 horas no puedes. El cuerpo todavía genera este. Es movilidad. Es así, vamos. Entonces, me dijo, es normal, pero era que raro sentí. Porque se me movió, pues, donde yo lo agarré, se me movió. Y eso le dije yo, quieto, le dije yo, tranquilo. Y el chamaco le dio risa, va, y me dice, es normal, don't pay me. Y eso, va a verme, dice. Ahí hay un caso también del hospital de un camillero que llevaba ya el cadáver. Ahí, ahí a la morgue. Cuando lo metió, los pasan como a un ataúd. Pero en ese momento, no se sienta él. Se sentó. Salió corriendo de ahí. Ya no se vio. Ya no regresó. Ya no se vio. Desde que a mí también me pasó una cosa parecida, va. Pero hace, desde diciembre que pasó el anterior, a mí me había salido un trabajo que era de andar haciendo propaganda, publicidad para un banco, pero en moto, va. Y entonces nadie quería aceptarlo porque era hasta San Miguel, pero la sede era de aquí, de San Salvador, va. Entonces me dijeron, a vos que te llegue a andar viajando, dale, me dijeron. Y ya me dieron las indicaciones, va, había que ir un día a San Miguel, otro día a La Unión, otro día a Santa Rosa de Lima y otro día a San Francisco Gotera. Entonces, y yo dije, puya, bien chivo andar en moto, a mí me llega y ir a lugares lejos, más que en la mañanita, el clima bien rico, va. Demo, le dije yo, ni dos veces, va. Y me dijeron, allá no te preocupes, nosotros te vamos a dar para la comida, allá hay una habitación donde te vas a quedar en un lugar seguro y todo, va. Y nosotros te damos la moto para que no arruines la tuya, va. Ah, chivo, y me van a pagar, derribete, démosle, va. Mira, ella estando en San Miguel, me dice, le escribí al jefe, va, y me dice, vaya, te voy a mandar la ubicación, me dice. Y anda al banco primero para que te presentes, te conozcan y todo, y después te mando la ubicación. Y chivo, va, yo confiado, va. Cuando me mandan la ubicación, en una funeraria estaba el cuarto donde tenía que dormir yo, va. Y cuando llegué yo me quedé así como que, vaya, y la funeraria estaba a la par del hospital central de San Miguel, va. No sé cómo se llama, pero era en el hospital de San Miguel. Entonces, vaya, y yo, juega, va. Y cabal, llegué, va, y todos afuera, hablando, chistando y todo, aquí, allá, yo, bueno, fíjate que vengo de tal y tal. Y así pasaba, me dijeron. Y cuando veo, estaba en el puño de ataúdes, pasamos, estaba, estaba el primer cuarto donde están todos los ataúdes. El segundo cuarto era donde preparaban a las personas y el tercer cuarto era mi habitación. Y yo, va, hijo, uy. ¿Por qué vas a dormir ahí? Y ni modo, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya era el cuarto que pagaban. Para, para el... ¿El más barato? A lo mejor, no sé. Pero, pero va, chivo, va. Entonces, mira, la primera, la primera semana yo me quedé así como que, bueno, todo bien. Me hice chero de los que trabajaban y va, no importaba. Y sábado y domingo descansaba, me regresaba para San Salvador. Domingo en la noche me iba en la, para allá en la moto para, porque no me gustaba manejar y tenía que estar temprano. La cuestión es que ya la segunda semana comencé lunes, el día martes, terminaba como eso de las tres de la tarde de trabajar. Siempre me iba a descansar, va. Y cuando voy llegando, entro, estaban todos en la primera, que es como la sala de espera donde te brindan información y están los ataúdes. Y cuando paso a la segunda, estaba un maitro preparando un cuerpo. Y paso yo caminando y va el señor, bueno, me dice. Y así va como que, uniendo una tela con otra, va. Cosiendo estaba. Y yo así va camino y me quedo viendo al cuervo y al señor, va. Buenas, me dice el señor, bien sonriente. Y yo, buenas tardes, le. Y me fui para el cuarto y me quedé con esa imagen en la cabeza, va, de que. No, dormiste. Uy, así. Vi prácticamente, te lo juro, no sé, pero yo me imagino porque tenía una bolsa de lejía. Y yo vi que como que aquí en la nariz como que le echó lejía o no sé dónde, pero le echó lejía en algún lado, va. Y siguió dando las puntadas, va. Y me quedé con esa imagen, me fui a sentar a la cama y ya no me quedé quieto, no me quedé quieto. Me salí de ahí y me fui a dar una vuelta en la moto. Cuando me fui a dar una vuelta en la moto, me distraje, va. Me fui para el semáforo. Me fui para el semáforo, fui a hacer malabares, hice malabares con fuego, se me había ido ya lo que había visto, va. En la noche cuando regreso, lo estaban velando ahí mismo, el mismo cuerpo que estaban preparando. Y yo, va hijo de puya, y yo, no, 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 me puse a oír música, me quedé dormido. Cuando me quedé dormido, me dio parálisis de sueño. Sí es feo eso. Y, men, en esa onda yo vi mi cuerpo dormido y mi espíritu estaba en la vela del cuerpo que yo había visto que estaban preparando. Y en la misma, como que estaba la gente que lo llegaba a ver, llegué, vi el cuerpo y le dije, fue un gusto. Y desperté asustado y yo, no, por favor, no, no, no. Ah, pues te lo juro que terminé esa semana, no sé cómo la terminé. Pero en esa semana siguiente, fui donde mi jefe y le dije, muchas gracias, le dije, pero ya no quiero irle. Ahora entiendo por qué todos no agarran el trabajo, le dije. Y me, y me esa fe de ahí. O sea, feo. Ejo de parálisis de sueño, sí es feísimo. No, hombre. Yo sí me he dado y sí es feo porque lo sentí, lo sentí real. Y largo, yo sí, largo el tiempo. Yo vamos a la ECA, a la ECA. Bueno, me dijo la ECA, mirame, me dijo, yo a ver el hospital porque no aguanto, como a las nueve y media. Vámonos pues, le dije, las bichas habían recién comprado el carrito blanco y así que tienen. Vámonos, le dije. Ja, y como el Mickey de metiche va. Yo voy, yo voy. ¿Qué vas a ir a hacer si no nos van a dejar estar adentro de nadie? Le dije, todos vamos a estar afuera en el portón. Yo voy, yo voy. Y como se subió el carro. Ahí fue. La pepa fui yo. Y fue Mickey. Y vamos a la ECA. Pues allá, tomándome un cafecito, estaba yo en el portón de emergencia. Y toda la noche pasan bebiendo chocolate, café, pupusa y toda, toda cosa. Y yo venía un carrito, cerradito. ¡Ey, don't play, don't play! Y me dice, hey, mire, me dice, empezó a platicar conmigo ahí. Y vio que el Mickey le hacía. Como a las doce de la noche. Y me dice, un gran sueño. No, no me dije nada de carro. Yo no me decía nada de solo, porque el carro estaba... El carro lo viajo en la mera esquina, en frente de la morgue va. Pero en la esquina, pero si va al hospital. Y me dijo, wey, no me voy a estar viendo que sale un muerto. Y me asustan, como no es muy medioso. No me ayuda, yo no me puse y entonces le digo, ¿". el chamaco en la plumeraria, el que nos dijo que nos ofreció hasta ataúdes cuando quisiéramos hacer series de cosas así, de muertes y cosas así, vaya, entonces me dijo él, pida dos ahorita, me dijo, mire, le dijo, me dice, hey mire, si tienen sueño los bichos, me la pepa con mi chiquita, vayan a dormir a un cuarto ahí, no? de verdad le dijo, si, ahí pueden ir a orinar, pueden hacer lo que quieran ahí, pueden dormir ahí, pueden descansar, y me dice, vamos pues, le dice mi chiquillo, si, le dice mi chiquillo, no, yo no, le dijo la pepa, yo no me mojo aquí hasta que no me den noticias de la vez, yo si, yo me voy a dormir, yo no aguanto, ahí me hablan, dijo, por cualquier cosa, le dije, lo llevo, la ratita de mí ha jalado papá, y que puya, yo allí no me quedo, sigue en la funeraria, un montón de cajones hay de muertos allí, a la pared del cuarto, y allí están montones, acá en las cajas le tuvo miedo, tú voladas, dile, pate por favor, fíjate que, cuando yo tuve al niño, ya me dieron del arte y todo, iba con el niño, y yo estaba esperando que llegaran a traerme, va, yo estaba esperando que me fueran a traer, allí en ese hospital, allá morgue, entonces, morgue, ajá, y él le dijo de que sí, y le contó de que hubo una, una pareja que tuvo un accidente, en una moto, ajá, entonces, y que lamentablemente los dos fallecieron, y que dice que a los dj,